a una compañera, a una amiga, y a dos amigos que nos van a acompañar en esta mesa de diálogo que se viene a continuación. Saludo con mucho gusto a nuestra reina de Xochimilco, Alina Duarte, nuestra corresponsal que ya llegó para hablar sin censura. ¿Cómo estás, Alina? Buenas noches. Buenas noches, Vicente. Pues bien, feliz de estar aquí con toda la audiencia de Sin Censura, listos para, como dice el filósofo serrano, dejar la víbora chillando. Eso, eso. Déjeme saludar también al abogado César Gutiérrez Priego, a quien usted ya conoce, abogado especialista en Derecho Penal, Derecho Militar, Seguridad Nacional, y sobre todas las cosas, mi representante legal. ¿Cómo estás, mi querido César? Muy bien, Vicente, muy bien. Aquí desde temprano, ya sabes, me intensa la producción, entonces llegamos a tiempo esperando a que terminaran de dar todas las noticias. Me van a regañar por tu culpa, eh. Estas mujeres en la producción andan con el chicote fácil, mi querido César. Y déjame saludar también al maestro Jaime Hernández, periodista de larga trayectoria, corresponsal. Este sí es corresponsal de guerra, no como Loretito. No, no, no fregaderas, no como Denise Dresen, este sí es corresponsal de guerra, fundador y conductor de su espacio en YouTube, no apto para cínicos, guapo y amigo de Sin Censura. ¿Cómo estás, mi querido Jaime? ¿Cuánta inteligencia y cuánta razón tiene don Vicente Serrano? ¿Cómo estás, querido Vicente? Pues aquí, listo para estar en esta mesa de lujo con nuestra querida Alina y también con nuestro querido César Gutiérrez. ¿Listo? A lo que me digas. A ver, déjenme preguntar para iniciar, ¿declinará Beatriz Paredes por Xochitl Galvez o terminará convirtiéndose en el dolor de cabeza de Alito, de Marco y de Chuchito, los tres presidentes del PRI-ANRED? ¿Cómo ves tú la situación, mi querida Alina, en el pan echándole porras a Beatriz Paredes como para que se anime? Y bueno, hasta Gilberto Lozano desde Frena, hablando de un dedazo, Beatriz Paredes parece que no se está tragando el cuento ni aceptando las sugerencias de Alito Moreno, el presidente nacional de su partido que le está jugando al Judas Iscariote y la está apuñalando por la espalda. ¿Cómo ves todo este merequetengue? Bueno, primero decir que, pues evidentemente, si Beatriz no estuviera un poco mínimamente de acuerdo con Alito, pues habría sido por parte de la desbandada que se fue ya del PRI para fundar su propio partido, que quién sabe en qué andan. La otra es que, bueno, entre gitanos no se lee la mano y seguramente, pues también Beatriz Paredes entró en este proceso a sabiendas de lo que él esperaba, sabiendas de que esto era, pues, una ficción. Sin embargo, no contaban con que Beatriz Paredes iba a, pues, a llegar, ¿no?, hasta este punto. O tal vez sí lo contaban, yo no creo que todos hayan sido casualidad. Sin embargo, bueno, Beatriz también tiene el colmillo que Xochitl Galvez no tiene y eso se reflejó en estos foros del Frente Aplo por México, en donde le dio una tunda en muchísimos de los temas, evidenció realmente que estaba construida Xochitl Galvez. De hecho, a mí me llamaba mucho la atención las posturas, ¿no?, de una Beatriz Paredes, que tiene toda la experiencia, que ha tenido diversos puestos, que ha sido embajadora, y que, bueno, la hicieron brillar, por ejemplo, cuando se trató el tema del rol que debería tener México en la región. El PRI no necesariamente tenía posturas en contra de Cuba, sin embargo, bueno, el panismo sí se lanzó contra Díaz Canetti, inventándose personajes, Xochitl Galvez, pero Beatriz Paredes no tenía, incluso confrontó en ese momento una que es masoquista, se aventó, bueno, me venté ahí parte, gran parte de los foros para ver en dónde estaban situados, ¿no?, ideológicamente. Y Beatriz Paredes incluso dice, no, yo no estoy de acuerdo en que existe un mundo bipolar, yo creo que después de la globalización se han logrado hacer varios frentes, en donde México podría tener más oportunidades, y es una postura que, a pesar de que no dice cómo, ¿no?, podría incidir, o bajo qué liderazgo, pues sí tiene claro que el rol de México hoy es totalmente otro al que se tenía hace 20 años. Entonces, ha evidenciado aún a Xochitl Galvez, en múltiples ocasiones la ha desbancado, con varios de los argumentos, posicionamientos que tuvieron durante el desempeño estas semanas, pero claramente había ya una cargada, ya había una candidata de inicio que era Xochitl. Entonces, yo no sé hasta dónde, o sea, yo creo que esa es la oportunidad que tiene Beatriz Paredes para negociar algo y que la va a hacer mucho más difícil. Yo no sé qué querría Beatriz Paredes, ¿no?, en ese sentido, ocupar qué cargo, no lo sé. Sin embargo, creo que llevarlo hasta este último minuto, pues sí ha de hacer pensar y, sobre todo, hacer enojar. Yo me imagino a Claudio X diciendo, hemos invertido tanto, al mismo Salinas Pliego, a todas estas oligarquías que dijeron, bueno, vamos a fingir este proceso, porque este proceso es una ficción desde el minuto uno, sin embargo, que a alguien se le salga del huacal, pues no pasa todos los días. Entonces, a mí me va a llamar, bueno, me llama muchísimo la atención, ¿qué va a pasar con Beatriz Paredes? Yo creo que va a declinar, evidentemente, las presiones. Entonces, no hay que entender a Beatriz Paredes como alguien independiente de estos sectores de poderes fácticos. Es alguien que responde también, al igual que Alito, al igual que todos estos personajes, a ciertas, no a las mismas, pero a muchas de estas oligarquías. Así que, bueno, es inminente, creo yo, su renuncia. Sin embargo, bueno, va a ser interesante que le toca a Beatriz Paredes por llegar a este punto y que no se le salga del huacal. Y ahora salen con esta tontería, mi querido.